La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Valcarce, expresa su enérgico repudio al asesinato del adolescente valcarceño Federico Taja, perpetrado por un miembro de la Policía Bonaerense en nuestra ciudad el pasado 24 de junio. Lamentamos profundamente que un arma entregada por el Estado para contribuir a mantener el orden público y la seguridad haya sido utilizada para terminar despiadadamente con la vida de un menor de edad. Abogamos por el efectivo control ciudadano de toda fuerza, a fin de salvaguardar el derecho a la vida e integridad de las personas. Instamos a las autoridades comunales y a los representantes de las diferentes organizaciones policiales y sociales locales a fijar posición y romper el llamativo y prolongado silencio frente a este brutal hecho, que constituye una nueva manifestación de gatillo fácil y de seguridad ciudadana. Requerimos a las autoridades judiciales el inmediato esclarecimiento del referido a homicidio y el pronto juzgamiento de quién o quiénes resultan responsables del mismo. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima. Queremos que la sociedad balcarceña le muestre todo su respaldo a la familia Taja, que debe estar atravesando tal vez el peor momento de su vida. Esperemos que estos hechos no ocurran nunca más. Sabemos que se está investigando este hecho. No podemos observar nosotros la investigación que se está haciendo. Confiamos en ella. También le transmito a ustedes la palabra que nos acaba de transmitir el señor Perrone, que es un jefe policial a cargo de la DDI de Mar del Plata, que nos dice que la fuerza está a disposición para que esto se esclarezca y que desde un primer momento esa fue su intención. Transmitido esto, les pido a todos ustedes que permanezcamos alerta frente a esto, que permanezcamos movilizados para que la justicia siga investigando y para que en Balcarce no vuelva a suceder nada parecido, para que no haya más muertes en Balcarce a manos de quienes tienen el deber de protegernos y para que todos entendamos la necesidad de la vigencia de nuestros derechos, de todos nuestros derechos y fundamentalmente del derecho a la vida y a la libertad. En este momento me encuentro acá con todas las fuerzas de mi alma porque sé que mi hijo me está mirando y lo que necesito es que me ayuden, que me ayuden los medios, que me ayuden, no sé quién, pero que me ayuden, que me ayuden porque yo quiero que se haga justicia por mi hijo que no estaba haciendo nada. Creo que se lo merece, no fue un delincuente. Amo a Federico y quiero que esto quede claro. Nada más. Agradecemos a los medios, hemos aprendido cómo debemos reaccionar frente a la injusticia desde la paz, desde la verdad y desde el reclamo permanente, apegados a lo que la ley enmarca, pero sosteniendo lo que es un reclamo genuino. Les agradecemos a todos los presentes y a todos los que desde el corazón quisieron estar y hoy no pudieron estar presentes. Quiero reconocer que se ha hecho eco de esta movilización y se encuentran también movilizados y en alerta permanente la Organización Madres del Dolor, que se solidariza con Blanca Diorio, la mamá de Federico Taja. La Red Nacional de Familiares de Víctimas en todo el territorio nacional que ha promovido y va a llevar la bandera de este caso a todos los extremos del país, en reclamo de justicia. El Centro Provincial para los Derechos de la Víctima y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Así como un sinfín de ONGs que componemos lo que es la Red Nacional de Familiares de Víctimas. Les agradecemos y esperamos que este tipo de hechos repudiables, porque esto fue un fusilamiento, no se repitan nunca más en nuestra ciudad. Y vamos a hablar con Omar Taja. Bueno, Omar, tan lamentable, tan triste lo que ha sucedido, pero Dios te va a dar fuerza para que vos honrés a tu hijo querido que ha desaparecido en esta forma tan increíble. Estoy muy dolido, Mariano, y quiero que esto no vuelva a suceder. Yo sé que me costó mucho esto a mí, este dolor no me lo saca nadie, pero no quiero que le pase a ninguna familia más de Valcarce lo posible. Gracias.